Música Me llamo Pablo Destart, soy licenciado en letras. Trabajo en la Universidad Comahue desde hace algunas décadas y desde hace mucho tiempo trabajo en el norte neuquino. Siempre hemos trabajado lo que es el patrimonio en general en el sentido de que el hombre asociado a... Siempre me costó mucho ver las representaciones como un hecho estético nomás y no ver el criancero que estaba al lado, con el que uno podía escuchar historias, aprender de su cultura, que también es una cuestión muy profunda. Creo que la función de la investigación, la extensión universitaria tiene que ser la generación de equipos locales. Es así, es simple. Si no, investigación, extensión son simplemente trámites administrativos que te llevan a nada más cumplir un elemento burocrático y nada más. Entonces, la idea de formar grupos locales siempre estuvo presente en los proyectos de investigación en los que trabajé. El caso puntual de promotoras, bueno, fueron... Nosotros en el 2000 dimos una tecnicatura en desarrollo local en Andacoyo. A partir de ahí, bueno, establecimos lazos con varios alumnos y graduados nuestros y siempre buscamos la manera de sostener en el tiempo algún rescate cultural. El caso de las promotoras, bueno, tenían la intención de arrancar con la comida regional, que fue un tema que trabajamos en la tecnicatura. Es más, un hecho que hicimos fue, en la tecnicatura, siendo alumnos, los chicos tenían que recuperar recetas perdidas. Y ahí hicieron una recuperación de un cuatrimestre que trajeron 63 recetas perdidas, entre comillas, ¿no? Se hizo un acto en Andacoyo y pasaron cerca de 600 personas. Y ellos ahí dimensionaron la importancia que tenía el mundo gastronómico, pero siempre relacionado con todo, ¿no? Con la medicina, las creencias, la crianza de los animales, los cultivos. Y, bueno, el caso puntual de promotoras, quiso seguir haciéndolo por algo muy puntual. Ellas son hijas, nietas y vinietas de crianceros. Y de alguna manera, haciendo este trabajo, estaban recuperando o reconciliándose generacionalmente con su historia, con su pasado. Así que, bueno, lo que hicimos fue hacer desde la universidad un aprestamiento de medios audiovisuales de la universidad. Vino gente para, bueno, cosas elementales. Filmación, entrevista, manejo de grabador. Y después le fuimos dando todo el asesoramiento posible en cuanto a, bueno, qué sé yo, procesamiento de entrevista, difusión. Por ejemplo, hacer los micros, hacer micros radiales. La radio acá en la región tiene mucha audiencia. Y después, bueno, ya desde alumnos ya quedamos con una relación muy fuerte. Y, de hecho, integran el proyecto de investigación que antes dirigía Teresa Vega. Y, bueno, ahora lo dirijo yo. Así que esa es la relación que tenemos. Nosotros empezamos a trabajar el tema gastronómico. Porque acá había una mujer que ya falleció, Carmen López, que quiso hacer un trabajo en la década del 70 sobre la comida típica de acá, que era un hecho muy llamativo, muy amplio. Y la gente escondía la comida, ¿no? Mucha comida relacionada con la sangre, que está relacionada con el pasado aborigen, sobre todo. Y una vez una cocinera se sinceró y le dijo, los maestros nos enseñaron que esta es la comida de salvajes. Estoy hablando de décadas del 60 y del 70. Es decir, hubo toda una política estatal de, bueno, de desacreditación de los saberes local. Entonces, ha habido todas unas políticas de hacer lo contrario de lo que hay que hacer con respecto al patrimonio local. Eso es un denominador común, ¿no? Este, la relación de la comunidad con el patrimonio. Pero ahora hay una fuerte, es más, yo ya lo empiezo a medir. Poner empanadillas, por ejemplo, en un coffee break. Eso era impensado 10 años atrás. O que te ofrezcan en alguna confitería sopones, o que, bueno, no haya vergüenza para... ¿Qué sé yo? Yo ahora, por ejemplo, he vuelto a comer chanfaina, que la chanfaina es las achuras con sangre fritas, que se siguió comiendo, pasa que parecía muy salvaje hacerlo. Bueno, yo he vuelto a comer chanfaina, he vuelto a ir a puestos que recuperan yocones o papachira y la vuelven a comer. Acá a dos cuadras ya hay plantaciones de papachira. Así que es una... Es un trabajo conjunto y hay... Bueno, acá va a poder ver que hay varios grupos que como que se han asentado en el lugar y, bueno, y valoriza lo suyo, en definitiva. Es Osvaldo Guayasamín, ese pintor fabuloso indio ecuatoriano, cuando se ponía medio borracho él decía, yo soy indio mierda, decía. Y en esa mierda reivindicaba todos los desprecios a los que uno está permanentemente sujeto. Bueno, acá va a poder ver el corazón. NARG DM